El Perú. ¿Sabes o qué estarías dispuesto? ¿Saben ustedes qué estaría dispuesta a ser una madre por sus hijos? Tenemos un sinfín de historias seguramente y muchos van a responder, daría absolutamente todo. Pero hoy en Encendidos les vamos a presentar dos casos. La historia de María Julia La Torre Albújar, que está con nosotros en cabina, y la historia de Aitana Infantes Cornejo. Ella tiene nueve añitos y su mamá Cecilia Cornejo, que tiene cincuenta años. Tienen unos casos impresionantes que contarnos sobre qué estaría dispuesta a ser una mamá por su hijo. Les damos la bienvenida entonces y la saludamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, Julia, por favor, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa. No, por favor, siéntete como en casa, siéntete como en casa. La tía Noemí está en Cusco. Ya te va a enviar seguramente un poquito de panchuta de Cusco. Y aquí estamos todos contentos de tenerte. Bueno, les habíamos contado, Noemí lo ha dicho muy bien. Estamos con María Julia y su mamita Erika. Erika, bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros la pequeña Aitana. Aitana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Has venido con tu uniforme de colegio, ¿sí? Vienes directo del colegio aquí en Encendidos. Y su mamita Cecilia Cornejo. Cecilia, bienvenidas. Son dos historias y las vamos a compartir con nuestros oyentes y televidentes porque estas historias nos muestran todo lo que una mamita está dispuesta a hacer. En el primero de los casos, por ejemplo, María Julia, les contamos, tenía 11 años cuando fue trasplantada con un riñón en el hospital Almenara gracias precisamente a la donación de su mamita, la señora Erika, enfermera, por cierto, de profesión. Erika, ¿usted lo pensó en algún momento o tomó la decisión inmediatamente cuando le dijeron su hija necesita un trasplante de riñón? Fue todo un proceso de muchos años para poder llegar al trasplante, ¿no? Y sí, yo como profesional de salud sabía cuál era el proceso de toda esta enfermedad. Y decidí prepararme con ella ambas para poder realizar el trasplante. ¿Cómo se prepararon? Tanto, no hablo solo física, sino especialmente de manera emocional, psicológica, que también es importante en este tipo de procedimientos médicos. Por supuesto. Nosotros, primero nos informamos, yo a ella tuve que informarle desde un principio qué es lo que le pasaba con ella, ¿no? Y cómo tenía que cuidarse, cuáles eran las medidas que tenía que tomar para que pueda ella llevar esta enfermedad, ¿no? Pero hubo un momento en que ella creció y necesitaba otro tipo de tratamientos. Claro. Iba a permanecer en una máquina, ¿no?, de hemodiálisis para que ella pueda sobrevivir. Entonces, ahí ya vino la decisión, ¿no? Hablamos con el médico y él nos dio dos opciones, ¿no? Un donante vivo o un donante cadavérico. Y nosotros, el donante cadavérico podía ser mañana o años, ¿no? Claro, hay una larguísima lista y usted como enfermera lo sabe. Sí, y donantes muy pocos también, ¿no? Sí. Así es que decidimos por donante vivo y ahí fui a Talladeo, que me había venido preparando. Tenía una corazonada que yo iba a ser la donante. Claro. Y bueno, llegamos muy bien, todo salió muy bien. Y bueno, fuimos candidatas para el trasplante. Cuando yo supe que era compatible con ella, fue una alegría tremenda, porque no todo padre tiene compatibilidad con su hijo. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, sí, pues fue el mayor regalo para mí. Claro, maravilloso, maravilloso realmente. Definitivamente, María Julia, Erika, ¿cómo están? Qué lindo escuchar la historia, Erika, tuya, pero desde la percepción del hijo. ¿Qué siente un hijo cuando sabe que su mamá va a ser donante? De hecho, ya las mamás nos han dado la vida. Han pasado un proceso de gestación y de dar a luz bastante complicado y después dar la vida donando un riñón. Y esa consulta quería hacerla a María Julia. ¿Cómo te sientes ahora? Han pasado varios años de lo que ha ocurrido y es tu mamá quien prácticamente te vuelve a dar la vida por segunda vez. Estoy muy feliz y muy agradecida con ella. De que ella me haya dado esta segunda oportunidad para poder vivir y que pueda realizar sobre todo mis metas y mis sueños. Muy bien. Y vamos a conocer el otro caso también que es bastante conmovedor igualmente. Porque la pequeña Aitana Infantes Cornejo sufría de falla hepática fulminante, ¿correcto? Ese fue el diagnóstico médico y necesitaba un trasplante de hígado. Y fue su mamita precisamente quien la ayudó en esas circunstancias. Señora Cecilia, cuéntenos cómo llegó a tomar esta importante decisión. Porque toda intervención de este tipo tiene también un riesgo. Buenos días. Bueno, sí, en el caso de mi hija fue una falla hepática fulminante, ¿correcto? Y la decisión tuvo que ser inmediata, ¿no? Con mucha valentía tuve que tomar una decisión inmediata en el momento que los doctores lo propusieron. Porque a ella lamentablemente no le quedaba otra opción, sino que un trasplante. Claro, claro. ¿Namín? Sí, no. Y yo me quedo impactada con estas historias porque hablamos nuevamente de mamás. ¿Cómo recibiste la historia, Cecilia? De hecho, cuando uno es mamá, quiere que todo le vaya bien a su hijo. Quiere que no le pase nada, que no le doy absolutamente nada. Pero cuando nos encontramos en episodios como este, suele ser bastante doloroso. ¿Cómo recibes tú la noticia de que puedes darle vida nuevamente a tu hija? Bueno, en principio con mucho dolor, ¿no? Como lo manifiestan, con mucho dolor, con mucho... Con una sensación muy fuerte. Fue un impacto muy fuerte en ese momento cuando los doctores nos mencionan de que, bueno, de que ella en realidad le quedaban... Así nos dijeron, tal cual, que le quedaban solo 48 horas de vida, que no tenía más tiempo, que no podía esperar más y que no había otra opción, sino solamente el trasplante. En aquel momento yo no conocía mucho de trasplantes y los doctores pues nos proponen eso, ¿no? Que uno de los dos, mi esposo y yo, podíamos ser los donantes. Entonces, fue un momento muy doloroso, muy fuerte, ¿no? De un impacto muy fuerte para mí como madre, mi única hija. Claro. Y luego, nada, inmediatamente, como le decía, tomar la decisión de poder ser yo la donante, ¿no? Yo fue la que le mencioné a los doctores si podía hacerlo, que me evaluaran para ver la compatibilidad también y que pudiera ser yo pues la persona que pudiera donarle el hígado y para darle una nueva oportunidad de vida, en este caso a mi hija. Una decisión valiente, sin duda. Y una decisión, sí. Sí, Cecilia. Aitana, ¿qué sentiste cuando te enteraste que fue tu mamá quien nuevamente, como lo dijo Noemí hace unos instantes, te daba la vida por segunda vez? ¿Qué palabras le dedicas a tu mamita ahora precisamente en esta fecha tan especial? Me siento muy bien, muy feliz y le doy muchas gracias por salvarme la vida. ¿Te sientes bien ahora? Sí. Le vas a hacer un reglito a mamita el domingo seguramente, ¿ah? Sí, también. Muy bien, ya lo tienen preparado, ¿ah? Claro. Felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones. Ustedes son un ejemplo de lo que una mamita está realmente dispuesta a hacer. Esos aplausos son para ustedes. Felicidades. Van a pasar este segundo domingo de mayo acompañadas con sus hijos gracias a este gesto maravilloso de desprendimiento, de sacrificio, un gesto valeroso también. Muy bien, felicitaciones, ¿ah? Por favor. No solamente eso, ¿no? Detrás de eso también hay todo un equipo. Claro, claro. De especialistas, médicos, de salud. El hospital, en nuestro caso, el hospital Menara, ¿no? Que siempre nos trató muy bien y estuvo, pues, ¿no? Dispuesto a hacer esto realidad, ¿no? Claro, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si pudiera contar también. Por favor, sí, adelante. Si pudiera contar también el agradecimiento para todas las mamitas y para todo el personal del hospital Rebagliati, que la verdad que nos han apoyado y han apoyado a Itana desde un inicio hasta el día de hoy siempre y siempre están pendientes de nosotros. Muchísimas gracias por compartir sus historias con nosotros en Encendidos. Gracias. Y feliz día de las mamitas. Gracias. Retornamos con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.